Vía telefónica a nuestra compañera, periodista venezolana, investigadora de Maybor Petit de vía Skype. La tenemos en este momento, Maybor. Cuéntanos los detalles que has podido recoger en torno a esta reunión que se lleva a cabo allá en Canadá. Sí, muy buenos días. Estamos acá justamente a las afueras donde está realizándose en este momento la primera parte de la reunión. Ya la canciller canadiense abrió la discusión acompañada por el canciller peruano y donde se establecieron las primeras precisiones que van a ser discutidas en la mañana de hoy. Se habló de una presión importantísima por parte de estos 12 países que conforman el Grupo de Lima, acompañados también por otro grupo de Europa, lo que significa que al final de la tarde podremos conocer cuáles son esos aspectos que ellos consideran importantes, siempre y cuando no violen la soberanía. La canciller canadiense dio a conocer que existe inclusive por parte de su gobierno un presupuesto aprobado para apoyar todo el proceso que ellos buscan hacia la redemocratización de Venezuela y adicionalmente a ello un presupuesto que esté aprobado para atender todo lo que tiene que ver con los refugiados venezolanos que están pidiendo ayuda acá en Canadá. También el canciller de Perú estableció reglas claras y señaló que la comunidad internacional no puede, bajo ningún pretexto, mantenerse dormida y debe actuar de manera inmediata. Ellos señalaron en conjunto que definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado ninguna demostración de querer recapacitar y actuar de manera democrática, razón por la cual la comunidad internacional debe hacer esfuerzos importantísimos y hoy se van a decidir cuáles van a ser para que haya una presión y se logre que el gobierno de Nicolás Maduro regrese a la línea de la institución de migración democrática y adicionalmente a ello pues se abra hacia unas elecciones libres y transparentes que permitan pues al pueblo venezolano tomar la decisión que corresponde para el futuro que Venezuela se puede en este momento. Maybor, ¿tú crees que hoy se puedan conocer nuevas sanciones desde este grupo de Lima hacia el régimen de Nicolás Maduro? Es muy probable que así sea. Hay una reunión a las 2 de la tarde donde los cancilleres en conjunto ofrecerán esas decisiones que se van a tomar a lo largo de estas discusiones que empezaron desde las 9 de la mañana y pues allí se ve la persistencia de varios cancilleres en la posibilidad de que se tomen nuevas sanciones. Están esperando y ellos ahí lo han declarado que la Unión Europea también tome las suyas de tal manera que se presione de manera, si se quiere, directa, tanto por Europa como por América y tratar de que el régimen de Nicolás Maduro se abra y logre la democratización que hoy están anhelando. Muchísimas gracias a Maybor Petit, una periodista muy reconocida venezolana que hace investigaciones importantes sobre temas de interés, sobre todo en el ámbito internacional. En otras informaciones.